RONI VELA Y DICE RONI VELA Y DICE VIVA 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 Y DICE no sufrir será tan feliz déjala volver, déjala volver no tiene sentido ni ganas de sufrir déjala volver, déjala volver no sé que cuando vas de te morir no te quiero mantenerse déjala, no te quiero romper déjala, no te quiero romper déjala suelta, déjame nunca a mi corazón déjala volver, déjala volver y a mi más forma que te me dejé déjala volver, déjala volver Segundo es la gente lo que va por ultima Y sigue, 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 sigue Viva, 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 viva Que la fiesta no me caiga Esto es niño para el chanjivice Y sigue, 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 sigue 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 Y sigue, 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 sigue